El Evangelio según San Mateo capítulo 3, verso 13, vamos a considerar algunos versículos ahí, amén, leemos la palabra del Señor, San Mateo repito capítulo 3, versículo 13, leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gracias Señor por tu palabra, sigue glorificándote y moviéndote y sobre todo salva y convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio Señor en esta noche en el nombre de Jesús. Y quiero considerar en esta noche el tema y respetar la línea de lo que el Señor puso en el corazón de los líderes de este lugar. Y quiero seguir la secuencia y hablar con el tema, cielos abiertos. Dale la mano a tu hermano que tiene la par tuya y dile cuando el cielo habla, cuando el cielo habla. Y quiero hablar unos minutos con la guianza del Espíritu Santo, esta palabra cielos abiertos. Y hay dos connotaciones importantes cuando nosotros hablamos o nos referimos acerca de los cielos. Y es que la Biblia nos enseña que hay dos formas en cómo puede estar el cielo o cómo puede manifestarse lo que nosotros podemos percibir, la cosmovisión que podemos tener acerca del cielo. Y es que los cielos pueden estar abiertos, pero también en un momento determinado los cielos pueden estar cerrados. Y los cielos se cierran como la palabra de Dios establece que se revela o se manifiesta el cierre, el cierre de los cielos como cielo de bronce. Y esto se revela en nosotros cuando hay pecado o cuando hay desobediencia. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando nosotros no obedecemos los principios de Dios, hay algo que yo siempre digo y es que Dios en tu principio te va a dar principios que tú no puedes quebrantar. El Señor nos entrega dones, nos entrega talentos, nos da palabra poderosa, nos da asignación, pero en ese principio cuando Dios nos llama, cuando Dios nos elige, hay principios que Él nos da que usted y yo no podemos quebrantar. Porque cuando quebrantamos estos principios, pues entonces el cielo se cierra a nuestro favor y el cielo de bronce evita que podamos ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, este acontecimiento de cielos cerrados lo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia. En los tiempos del rey Acap, Dios dio una palabra a causa de la desobediencia del pueblo y a través del profeta Elías, este declara una palabra y dice que no iba a haber rocío, que no iba a haber lluvia, que no iba a haber cosecha. Porque cuando los cielos se cierran, se limitan los frutos. Cuando los cielos se cierran, no hay productividad. Cuando los cielos se cierran, si él va, puede que haya mucho movimiento, pero no hay productividad. Por eso yo le digo a la gente apóstola, no se fije en el que se mueve mucho, porque movimiento no es sinónimo de productividad. Hay gente que se está moviendo mucho, pero está produciendo poco. Hay gente que se está acelerando. Y yo digo, hay una cosa, la gente que se acelera le pasa dos cosas. O llega muerto o llega chocado. Entonces, para nosotros entender y saber que contamos con el favor de Dios en nuestras vidas, necesitamos andar alineado a los principios que Dios nos dio en el principio. Desde el huerto, en el Edén, en el paraíso, en el lugar de Delicia, como usted lo pueda identificar o conocer, Dios le dio una palabra a nuestros primeros padres. Al primer Adán, junto con la mujer que Dios creó para él, le dijo, Ustedes podrán comerle a todo lo que está aquí. El hombre tenía una conexión directa con Dios. El hombre tenía la capacidad de hablar con Dios, así como usted habla con su compañero. Pero, aunque ustedes tienen la capacidad de enseñorearse de todo, hay algo que ustedes no podrán hacer. Porque siempre, por más poderoso que sea tu ministerio, por más palabras que recibas de Dios, hay límites que usted y yo no podemos cruzar. Así es que cuando el hombre quebranta los límites de Dios, se cierran los cielos. Cuando el hombre interrumpe los principios que se le dio, se cierran los cielos. Recuerdo que yo crecí en la iglesia, y en la iglesia que crecí, crecí en una iglesia bien fuerte, bien conservadora, y usted me entiende. Y yo recuerdo, pastor, que a los 17 años, cuando di mi primera prédica, de manera así formal y pública, mi pastor se paró al final del sermón y me dijo, quiero que sepas una sola cosa, porque yo te voy a decir algo, mientras el público te aplaude, tu mentor te está observando y está viendo cuáles son las cosas que te pueden llevar a anteponer el ego antes que la formación. Y mi pastor me acercó y me dijo, ¿sabes una cosa? Muy bien, excelente, ciertamente ese llamado de Dios está sobre ti, pero te voy a decir algo, el hombre de Dios crece para abajo. Y lo que te estoy diciendo es, que mientras más raíces en tus principios tú eches, no importa el lugar donde Dios te lleve, no importa la manifestación que tú veas, necesitas entender, que para que puedas mantenerte arriba, necesitas tener los pies en la tierra. Así es que yo siempre llevo este principio, que en mi principio el pastor me regaló, pero cuando usted y yo quebrantamos eso, y no respetamos las alarmas de Dios, el cielo se cierra, como se cerró para el pueblo de Israel, porque andaban de espaldas de Dios. Cuando el cielo se cierra, entonces no visita la crisis. Israel tenía que entender, que tenía que agradecer, y debía de agradar a Dios, para que los cielos se mantuvieran abiertos. Hay un requisito imprescindible, y como ministro mucho en actividades de jovenez, yo le digo a los jóvenes, la clave para poder caminar en cielos abiertos, no es cambiarnos todos los días de un lugar hacia otro, no es pertenecer a la red de la gente que está pegada en el momento, la clave para mantenerme bajo cielos abiertos, es yo identificar que yo necesito vivir una vida que agrade a Dios, porque todo el que vive una vida para agradar a Dios, caminará bajo cielos abiertos. Dios quería que Israel entendiera, que para que ellos pudieran caminar en cielos abiertos, necesitaban vivir una vida que agradara a Dios, por eso Dios le habla a Salomón, en el segundo libro de Crónicas capítulo 7 verso 14, porque la intención de Dios, no es que nosotros nos quedemos enterrados, o desterrados en el error, y con cielos cerrados, la intención de Dios, es siempre llamar nuestra atención, para que reconozcamos y el propósito pueda caminar y cumplirse en nosotros, así es que Dios le habla y dice lo siguiente, en segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, le dice, si mi pueblo se humillaren y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, así es que un principio indispensable, para yo caminar en cielos abiertos, es yo mantener una vida de rendición ante el Dios de los cielos, la forma en que la tierra fructifica, es cuando los cielos se abren, un pueblo que camina bajo cielos abiertos, siempre tendrá evidencia de Dios, un pueblo que camina bajo cielos abiertos, siempre tendrá multiplicación, un pueblo que camina en cielos abiertos, siempre está preparado con la canasta, para recorrer los frutos, en la Biblia, hablar de cielos abiertos, es revelar, manifestar, una realidad espiritual, pero hay gente que dice con su boca, yo soy una mujer, yo soy un hombre que camina bajo cielos abiertos, pero yo quiero que tú topes a tu hermano que está a tu lado, y le digas, no todo el mundo califica para andar en cielos abiertos, hay gente que lo puede decir con su boca, pero el hecho de la manifestación, es algo totalmente diferente, lo primero que debemos de saber, que el cielo no se abre para todo el mundo, el cielo se abre con alguien que haya decidido circuncidar el corazón, el cielo se abre para alguien que diga, antes yo hacía lo que quería, más ahora lo que no quiero, eso hago, el cielo se abre para gente que decía, yo estimaba esto como gran cosa, pero para mí es una basura, lo que el apóstol, vio como basura para ganar a Cristo, esta generación lo está agarrando como trofeo, para lo que el apóstol fue basura, él dijo ante la grandeza del propósito, mire lo más grande que a usted le puede pasar, no es graduarse de la universidad, lo más grande que a usted le puede pasar, no es tener esa posición, en la empresa donde usted labora, aunque eso es importante, y es parte porque usted y yo estamos llamados a tomar la tierra, lo más grande que a usted le puede pasar, no es que triunfe en ese emprendimiento, porque hay gente que tiene éxito terrenal, pero Dios no está con ellos, lo más grande que a nosotros nos puede pasar, es que de tantos millones de personas, los ojos de Dios te miraron a ti, te señaló a ti, y dijo que de la nada yo levanto a un hombre, yo levanto a una mujer, y abro cielos a su favor, para que revele mi propósito, y aquí está a tu lado, yo tengo lo más grande, yo tengo lo más grande, y es que los ojos de Dios se pusieron sobre mí, es que Él me señaló, es que Él me miró, es que Él me dijo, suelta el título que te hago profeta, es que Él me dijo, suéltalo, suelta, suelta, el ofrecimiento de la tierra, que yo te voy a enseñar, lo que es capaz de hacer el Dios del cielo, crecí en la iglesia, a los 17 años entra en la universidad, y yo quería estudiar, y tenía la posibilidad tal vez, de hacer una maestría fuera del país, y cuando el Señor me habla y me dice, tú estás haciendo muchos proyectos, muchos planes, y hay cosas que no son malas, Sielva, pero no están conectadas a tu propósito, y cuando Dios me confronta, me dice, tú estás haciendo muchos planes, y muchas cosas, pero acuérdate, que yo te llamé, y yo peleando con el propósito de Dios, sabe lo que el Espíritu Santo de Dios me dijo, para que mis sueños se cumplan en ti, los tuyos, tú me los tienes que entregar a mí, porque yo no puedo cumplir dos programas contigo, o el tuyo, o el mío, y hay gente que está peleando con la voluntad de Dios, porque aunque lo que tú quieres hacer es bueno, no está conectado al destino de Dios contigo, y cuando no estás conectado al destino de Dios contigo, los cielos se cierran para que tú claves a Él, yo siento gente confrontada por el Espíritu de Dios, y Dios te está diciendo, no es que estás en pecado, no es que has dejado de orar, no es que has dejado de venir a la iglesia, es que estás peleando con mi voluntad, estás peleando con el designio, el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? y ¿a dónde me iré de tu presencia? porque si yo me voy abajo, allí se aparece la voz de Yahweh, y si trato de esconderme arriba, ni más anda, allí la voz de Yahweh se me va a revelar, no podrás escapar, los cielos se abren, para gente que decide, circuncidar el corazón, porque a veces el cielo abierto, no se parece a la realidad que nosotros queremos vivir, como así predicadora, yo te dije que cuando el cielo se abre, empieza a revelarse una realidad espiritual en nosotros, como así por ejemplo Esteban, Esteban vio cielos abiertos, en un momento aparentemente desfavorable para él, porque mientras Esteban estaba siendo apedreado, mientras Esteban estaba siendo agorpeado, solo un agente que tiene el corazón circuncidado, tiene la capacidad de ver cielos abiertos, en medio del dolor, solo alguien que tiene el corazón circuncidado, tiene la capacidad, que en medio de la persecución, diga yo no estoy viendo piedras, yo estoy viendo cielos abiertos, solo alguien que tiene el corazón circuncidado, está viendo que los enemigos le están persiguiendo, y diga yo no veo enemigos, yo veo cielos abiertos, yo no veo persecución, yo veo cielos abiertos, hay gente que nunca se va a rendir, y tú dices yo estoy viendo que te están haciendo guerra, pero tú te preguntas, ¿por qué sigue llegando al culto? ¿por qué se sigue poniendo la mejor ropa? ¿por qué predica el mejor mensaje? mi amor, lo que pasa es que me circuncidaron adentro, es que ya yo no veo lo que el sistema ve, yo veo la nueva dimensión en la que Dios me está llevando, está viendo piedras, pero yo estoy viendo cielos abiertos, eso me da entender a mí, que los cielos no se abren en quietud, los cielos no se abren para cristianos chipichipi, los cielos no se abren para cristianos dominicales, los cielos no se abren para gente que dice, yo amo a Dios, me gusta la adoración de la casa, pero no me comprometo con la casa, porque el compromiso lleva retos, y el reto, oye lo que hace, el reto remueve el mundo de las tinieblas, y cuando viene hacia ti, si el corazón no está circuncidado, te vas a mover de la posición, repacata la masanda, porque aquel que no ha circuncidado el corazón, va a guardar el cuerpo, porque no tiene identidad de donde está su alma, alguien tiene que adorar, pero cuando tú sabes, que tu vida está segura en Dios, y que el diablo no te la puede quitar, no importa lo que tú hagas, yo sigo viendo cielos abiertos, y a la que está conmigo, hay cosas que te están pasando, para que el cielo se te abra, y hay un trabajo, que Dios está haciendo, de adentro, hacia afuera, masanda, tú que hablas mucho, y obama a permitir, mira, la Biblia dice, que el hielo, que el hierro, perdón, se afila con el hierro, pero que el hombre, será afilado con otro hombre, dando a entender, que con quien Dios va a permitir, que seamos procesados, no es con la pared, es con el jefe difícil, que tú tienes, no es con la pared, es con el esposo, que no ha entendido tu diseño, pero que Dios va a permitir, que sea tu filo para allá, y hay gente, que está orando, para que Dios los cambie de posición, lo cambie de trabajo, y te tengo respuesta de Dios, Dios no te va a cambiar, porque todavía no te ha sacado filo, cuando te saquen el filo, cuando te saquen el filo, y te afilen, como el hierro afila otro hierro, entonces, se va a dar a entender, si tú estás listo, para ser removido, por eso siempre lo digo, no soy de los predicadores, que va a decir, cuando llegues a tu casa, todo va a estar bien, y hoy tu vida va a cambiar, usted ha escuchado eso mucho, y cuando tú llegues a la casa, mira, en todo lo que tú dejaste, va a haber solución, y cuando usted llega, mujer de Dios, las cosas están peores, y tú dices, ¿qué le pasó al profeta? no mi amor, es que a falta de Biblia, él te quiso entretener, tú sabes por qué, porque el proceso, no te suelta, porque yo te profetice, el proceso te suelta, cuando el trabajo, por el cual, él fue enviado a hacer, ya, se hizo, y tú lo asumís, cuando él hace el trabajo, por el cual lo enviaron, aunque no te profetice, diga conmigo, va para afuera, porque la gente circuncidada, no necesita, que le pongan la mano, ni que llegue el vidente, porque ellos tienen, acceso directo, y entienden, que el velo del templo, se rasgó, cada vez que tú, estás esperando, un profeta, para que te digan, lo que tú puedes recibir, en tu habitación, tú estás otra vez, enterrando a Cristo, lo estás sepultando, y lo estás metiendo, en el madero, porque cuando él hizo, el sacrificio, él dijo, la muralla, la barrera que había, de conexión, entre tú y yo, se rompió, ahora tú puedes, hablar conmigo, en el baño, en la universidad, en la oficina, ahí yo me voy, a revelar a ti, en el carro, escucha la voz, de Yahweh, en el baño, escucha, que él te está hablando, en la cocina, mientras me da el error, escucha la voz, de tu padre, Esteban, hay que estarse inculcidado, para ver lo que vio Esteban, que siento apedreado, por esa gente que dice, pero y cómo es que se lidera, aguanta, todos los fuetazos, que han lanzado, y cómo es que ella sigue adorando, y cómo es que él sigue, en la posición, de todos los fuetazos, que yo he visto, que se le ha mandado esta casa, esta iglesia, y seguimos, ¿sabes por qué? porque la casa, que sabe dónde está fundamentada, no hay viento, que sople, y que se la lleve, podemos cesar, aleluya, derribados, pero jamás destruidos, porque entendemos, de dónde proviene, nuestra fuerza, Esteban, no estaba en el momento, más favorable de su vida, sin embargo, por la rendición, de su corazón, al propósito de Dios, él pudo ver, los cielos, abiertos, y sabe, la revelación, como dice el profeta, que desató Esteban, y es que él dice, no solamente yo estoy viendo, cielos abiertos, sino que al hijo del hombre, yo también lo puedo ver, lo puedo percibir, sentado a la diestra de Dios, dando a entender, yo estoy tan rendido, en mi propósito, que yo puedo percibir, y no me importa, si ya yo tengo que llegar, a la presencia de Dios, sabe lo que le pasó, al apóstol Pablo, que me llama muchísimo, la atención, en uno de sus escritos, no recuerdo la cita, creo que fue en Hechos, sabe lo que dice Pablo, y yo ahora, voy ligado en el Espíritu, a cumplir con una misión, y yo no sé, lo que me espera allá, pero yo estoy, esperanzado en Dios, y contento, con tal de que yo, acabe mi carrera, con gozo, salvo que el Espíritu, me ha dicho, que me esperan persecuciones, me esperan levantamiento, y como un hombre, sabe que lo que le espera, no es bueno, y él está diciendo, que a él no le importa, porque lo importante, es terminar la carrera, con gozo, porque para esto, hay que tener un corazón, circuncidado, y una vida rendida, al propósito, el propósito, no es decir, yo cargo, el reino de Dios, el propósito, es estar dispuesto, a que pase lo que pase, con tal de yo cumplir, la voluntad de Dios, porque no hay un lugar, más seguro, para el hombre, que estar en la voluntad, de Dios, hay gente, que está en aviones, pero no está, en la voluntad de Dios, hay gente, que cumplió su sueño, con irse, a vivir a otro país, pero no está, en la voluntad de Dios, esa gente, no duerme tranquilo, esa gente, no vive bien, no importa, la foto que posteen, ellos no son, realmente felices, porque la plenitud, del hombre, se encuentra, cuando se topa, con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es la que te hace, tener nada, y vivir, como que lo tienes todo, requisitos, para que se abran los cielos, hay requisitos, para que nosotros, caminemos, bajo cielos abiertos, y cuáles son, esos requisitos, predicadora, de acuerdo a la palabra, que leímos, en el evangelio, según Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 13, hay algunos, principios fundamentales, que yo quiero, dejarte, en esta noche, y lo primero, es que dice la Biblia, en el versículo 13, que Jesús, vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado, por él, todos sabemos, que Juan, antecedió a Jesús, y él el que preparaba, el camino, de hecho, él mismo, lo declaró, lo manifestó, porque él dijo, que él simplemente, era una voz, que clamaba, en el desierto, y que estaba, preparando el camino, para alguien, que era más poderoso, que él, él dijo, que el que viene, tras mí, es tan poderoso, que yo no soy digno, ni siquiera, de desatar, el cordón, de sus sandalias, porque el oficio, más bajo, para los judíos, lo mínimo, que se podía hacer, cuando alguien llegaba, era bajarse, y quitarle, era una honra, era una bendición, quitarle el calzado, y él dice, es tan poderoso, el que viene, que ni siquiera, de eso, yo soy digno, para que ustedes, entiendan, el nivel, del que viene, detrás de mí, pero vemos, que Juan, presenta a Jesús, con esta majestad, con esta gloria, con este nivel, de presentación, pero ese mismo Juan, entonces, dice la Biblia, que Jesús, viene a donde él, porque la honra, se devuelve, tú no tienes, que pedirla, ni exigirla, ni decirlo, yo lo hice, la honra, que tú das, en ausencia, se retribuye, en presencia, Jesús, no andaba, por ahí, pero Juan, reconoció, lo que él era, y reconoció, que aunque él, estaba en la posición, que él estaba, por encima, porque hay gente, que está delante, pero está sostenida, por el que está detrás, no te impresiones, por el que está delante, que hay uno atrás, que es el que lo está, sosteniendo, que si se quita, se cae, y cuando él, les hace esta palabra, dice que Jesús, este hombre, con tanta majestad, que Juan presenta, ahora, viene, al Jordán, para ser bautizado, por aquel, que es menor, que él, y lo primero, que yo, necesito hacer, para que el cielo, se abra, es colocarme, e ir, al lugar, correcto, hay gente, que anda, con cielos cerrados, porque está, deambulando, en tierras, que no están conectadas, con su propósito, y ellos, se están orando, y ellos, están buscando, confirmación, pero lo que pasa, es que en la tierra, que tú no fuiste, llamado a habitar, nunca te vas, a multiplicar, y lo primero, que yo necesito, es ir, colocarme, en el lugar, correcto, para que el cielo, empiece a abrirse, a mi favor, así es que Jesús, va, a donde está Juan, y lo segundo, que yo necesito hacer, para que el cielo, se abra, es, reconocer, la autoridad, hay gente, que irrespeta, autoridad, porque quizás, habla más duro, que la autoridad, porque tal vez, ha leído, dos libros, más que la autoridad, porque tal vez, ha ido a lugares, que no ha ido, la autoridad, pero Juan, fue el lugar, a donde estaba, Jesús, Jesús, perdón, fue el lugar, a donde estaba Juan, y reconoció, porque dice la Biblia, más Juan, se le oponía, diciendo, yo necesito, ser bautizado, por ti, y ahora, tú vienes a mí, sabe lo que está, diciéndole a Jesús, por cuanto tú, tuviste la revelación, de quien yo soy, también yo sé, quien tú eres, porque hay gente, que tú no lo puedes reconocer, cuando ellos, ignoran, tu posición, y tu autoridad, cuando tú, y respetas, la autoridad, de alguien, que ha sido, colocado por Dios, aunque aparentemente, esté, por debajo de ti, tú no vas a ser, colocado, como el próximo, y hay gente, que tiene dones, tiene palabras, tiene habilidades, tiene ministerio, poderoso, pero tiene cielo, cerrado, porque no reconoce, autoridad, y el tercer, paso, que yo necesito, hacer, para que el cielo, se abra, es no romper, las reglas, seguirla, porque hay gente, que reconoce, la autoridad, para ser posicionado, pero no quiere pagar, el precio, del proceso, él está diciendo, yo reconozco, que tú eres, el hombre de turno, yo reconozco, que tú eres Jesús, pero espérate, hay cosas, que hay que hacer, yo sé, que tú tienes, ministerio, manito, yo sé, que Dios, te ha llamado, pero tienes, que prepararte, tienes, que ir a la escuela, profética, tienes, que venir, a la impartición, tienes, que participar, de lo que se hace, en la casa, yo sé, que tú tienes, una palabra poderosa, pero si tú, no sabes ser discípulo, tú, nunca podrás, ser enviado, como maestro, y la grandeza, de un hombre, está en reconocer, la autoridad, así que no rompe, la regla, mire pastor, yo vine aquí, pero usted no sabe, quién soy yo, y yo soy un hombre, mira, y Dios me usa en ciencia, y yo soy un profeta, de sueño, aleluya, y yo cuando canto, y yo cuando oro, cuando yo, y tú qué, porque la única firma, del show, que funcionó, fue la que le dieron, a Moisés, cuando iba delante, del faraón, a más sendas, a más callas, después, no hay yo, que esté por debajo, ni por encima de él, no importa, lo que tú seas, aquí no se rompen reglas, o te someten, o te someten, ya que está a tu lado, quieres cielos abiertos, sigue la regla, porque la gente, después de grande, no le gusta, que lo sujeten, uno cuando crece, en casa de mamá y papá, y ya uno empieza, a tener 16, 17, uno dice, yo estoy loca, por tener 18, porque es que mami, me presta mucho, es que no me deja esto, es que no me deja aquello, es que ya ella pasó, ella sabe, y ella no te está limitando, te está cuidando, ella no está, queriendo, que tú, pases quizás, experiencia, que ella pasó, dile al que está a tu lado, no te gustó, pero sigue la regla, porque aquí, no se abren los cielos, por tu carita bonita, no se abren los cielos, porque tú tengas, todos los dones del espíritu, no se abren los cielos, porque tú vengas, todos los días, a los servicios, aquí se abren los cielos, con gente, que no rompe las reglas, que dice, si eso fue lo que Dios dijo, para esta casa, a eso yo me alineo, a eso yo me someto, eso yo hago, porque entiendo, que el sometimiento, me bendice, siento que bajo la alabanza, sabe que Jesús le dijo, deja ahora, porque así, conviene, que cumplamos, toda, justicia, entonces, le dejó, Dios, nunca va a quitar a nadie, que está en turno, por ponerme a mí, porque tengo mucha euforia, porque soy el que tiene, la nueva revelación, porque soy el que viene, con los códigos, del 2024, bueno, si tú tienes los códigos, del 2024, vamos a ir a la oficina, y que esos códigos, del 2024, vamos a colarlos, y si Dios te lo entregó a ti, pásamelo a mí, que soy el que estoy con mi cabeza, para andar, bajo cielos abiertos, hay profecía, que hay que tragársela, cuando no es tu tiempo, hay palabras, que no se dan, cuando es otro, y que está ministrando, yo no tengo que, hacer entender, que soy profeta, cuando hay otro, que está en turno, y yo tengo que estar, y que por los bancos, y que poniendo mano, para que la gente vea, que yo soy en este tiempo, porque cuando llega tu tiempo, Dios te tiene una fiesta, hasta que tú no llegues, si no pregúntale a David, cuando Dios dice, que el cielo, se va a abrir para alguien, no hay nada, ni nadie, que lo pueda detener, porque David, estando detrás, de las ovejas, allá, olvidado, olvidado, para el sistema, pero recordado, por el propósito, y dijeron, nadie se va a sentar, a la mesa, hasta que él no llegue, porque cuando llega, el día, de cielos abiertos, nadie puede detenerlo, número tres, usted y yo, no podemos romper, las reglas, hay cosas, que no te van a gustar, que no te van a agradar, pero sabe lo que Dios, está haciendo, aplastando, y sometiendo, nuestro ego, cuando nos creemos, muy dotados, y muy preparados, Dios va a permitir, que gente, que aparentemente, sabe menos que tú, te gobierne, ¿sabes por qué? porque Dios te está diciendo, tú tienes la preparación, de la tierra, pero yo tengo a alguien, que además, de la preparación, de la tierra, tiene, de cierto, proceso, aguante, resistencia, y ha adoptado, mi carácter, y lo próximo fue, que él lo dejó, y cuando, yo necesito, yo necesito, que el cielo se abra, yo tengo, que someterme, al manto, a la posición, de aquel, que está, por encima, de mí, hay predicadora, usted no se imagina, lo que yo he vivido, no sé, yo también he vivido, pero la Biblia dice, que sobre un fuerte, gobierna, uno más fuerte, y todo, el hombre, necesita, estar, sujeto, a una, autoridad, y el cielo, no se abre, a nuestro favor, si nosotros, no entendemos, este, principio, pero cuando, Jesús, número uno, fue al lugar correcto, número dos, reconoció la autoridad, número tres, siguió las reglas, no la rompió, porque él decía, que así convenía, que se cumpla, con la justicia, porque Juan, era el que estaba, de turno, dice, en el versículo, 16, y Jesús, después, que fue bautizado, subió, del agua, y he aquí, que los cielos, fueron, abiertos, cuando yo, estoy sometido, cuando estoy, en el lugar, indicado, y cuando yo, sigo las reglas, aleluya, es automático, que el cielo, tiene que abrirse, a favor, mío, de mi casa, de lo que me corresponde, porque aquel, que ande en obediencia, rendición, y bajo autoridad, siempre tendrá, cielos, abiertos, los cielos, abiertos, no era un regalo, temporal, no era un regalo, sino, que era, la confirmación, y afirmación, del Espíritu, de Dios, para el cumplimiento, del propósito, en la asignación, de Jesús, en la tierra, cuando él, dijo, cuando los cielos, se abrieron, entonces, Dios, empezó, a hablar, a favor, de Jesús, hay gente, que por no cumplir, estos principios, tiene la voz, de Dios, cerrada, porque nosotros, no podemos, obedecer, ni someternos, a un Dios, que no vemos, si no obedecemos, ni nos sometemos, a lo que vemos, pero cuando Jesús, entendió esto, el cielo, se le abrió, y dice, que el Espíritu, descendió, en forma, de paloma, no como una paloma, sino, que el escritor, hace un símil, una comparación, que él, descendió, como paloma, y eso, representaba, varias cosas, que yo quiero, dejarte, en esta noche, estaba diciendo, que descendió, como paloma, porque la obra, del Espíritu Santo, en alguien, que ya ha sido, circuncidado, y procesado, puede ser, rápida, cuando tú, no lo estás esperando, por eso, que hay gente, que tiene mucho tiempo, mire, guayando la yuca, como decimos nosotros, pagando el precio, pasando el proceso, y usted lo ve ahí, en integridad, sirviendo, tirando, para adelante, hay que abrir la puerta, la abro, hay que pasar agua, la abro, a la paso, hay que limpiar la iglesia, hay que hacer un clamor, hay que hacer lo que tenga que hacer, lo hago, porque no es que yo, no sé quién soy, es que yo estoy esperando, el momento de Dios, y cuando nosotros, entramos, en ese nivel, de rendición, de repente, se puede manifestar, el Espíritu Santo, y la gente dice, wow, que pasó con fulanito, está por ahí, Dios lo está moviendo, Dios lo está usando, topa el que está a tu lado, y dile, no es coincidencia, el de repente, que tú viste hoy, fue por sucesos, que tú no sabías ayer, el de repente, que se está manifestando hoy, fue a causa, de un trabajo, interno, que Dios estaba haciendo, que tú no sabías, pero que había un hombre, sometido a Dios, que había una mujer, que estaba pagando, en el precio, a Dios, y cuando la paloma, desciende, su obra, puede ser, rápida, el Espíritu Santo, en forma de paloma, puede ser suave, y apacible, el Espíritu Santo, en forma de paloma, estaba trayendo paz, a la vida de Jesús, a la vida de Jesús, a la vida de Jesús, porque sabía, con lo que Jesús, se iba a enfrentar, luego de salir de allí, el Espíritu Santo, también en forma de paloma, representaba, ese amor, esa fragilidad, esa sencillez, que Jesús, estaba adquiriendo, por el poder, del Espíritu de Dios, porque el cielo, no se abre, cuando el cielo, se le abre, a gente procesada, esa gente, no es altivo, no es orgulloso, no es saltanero, no andas por la calle, diciendo, tú no sabes, el hombre que yo soy, yo ando bajo cielos abiertos, porque yo tengo esto, porque yo tengo aquello, porque primero, Dios te quebrante, en el proceso, para que cuando tú, estés bajo cielos abiertos, la sencillez, el amor, la pasividad, del Espíritu, esté, sobre ti, y sobre mí, y lo último, que Jesús dijo, después, que vino sobre él, el Espíritu, en forma de paloma, hubo, una voz, del cielo, que decía, este es, mi hijo amado, en quien tengo, complacencia, la gente puede decir, muchas cosas de ti, la gente puede sacar, conclusiones de ti, la gente puede hablar, de acuerdo a lo que ellos, pueden percibir, tú sabes que hay gente, que tiene un concepto de ti, por lo que escucharon, pero nunca se han sentado contigo, nunca han tratado contigo, y por la percepción de otros, ellos sacan, un concepto de ti, la gente puede decir, muchas cosas, pero cuando el cielo habla, cuando el cielo, es que habla, el cielo manifiesta, la realidad, de la esencia, que yo cargo, el cielo, revela, la verdad, de lo que a mí, me gobierna, y la Biblia dice, que cuando, la voz salió, del cielo, decía, este es, mi hijo amado, en el cual, yo tengo, complacencia, este es, mi hijo amado, en el cual, yo me conflasco, iglesia, si estás, bajo estos principios, de cielos abiertos, no importa, lo que la tierra, esté diciendo, cuando el cielo, habla, cuando el cielo, da testimonio, de ti, cuando el cielo, puede decir, aleluya, flagió, en un momento, determinado, se sintió débil, en un momento, determinado, quiso desistir, en un momento, determinado, entendía, que no podía, masa, pero siguió, creyendo, cuando el cielo, habla, de nosotros, y yo voy a cerrar, estos principios, diciéndote, si el cielo, hablara, de mí, que diría, el Padre, si de repente, la voz, de Dios, se manifestara, que diría, de nosotros, vamos a hacer, un análisis, interno, dentro de nosotros, y digamos, que puede decir, el cielo, de mí, porque a veces, nosotros, buscamos, encajar, y hasta, abortamos, el diseño, de Dios, con nosotros, usted sabe, que cada gente, de Dios, tiene un diseño, y a veces, usted, rompe, su diseño, para encajar, en el grupo, a veces, usted, rompe, el diseño, de Dios, para encajar, con los demás, pero cuando, el cielo, se abre, si el cielo, se abriera, hablar, de nosotros, que diría, de ti, que diría, de mí, que es, lo que el Padre, diría, y vemos, que Jesús, tuvo que ser, recibido, por el Espíritu, que lindo, y a pesar, de que fue, recibido, por el Espíritu, fue reconocido, por el Padre, recibido, por el Espíritu, y reconocido, por el Padre, un ministro, que dijo, una palabra, que me edificó, mucho, y dijo, que cuando, las puertas, del cielo, se te abre, a ti, no te intimida, ni te impresiona, ninguna, otra puerta, de la tierra, porque, hay gente, que va a venir, a encantarte, con sus puertas, humanas, pero, cuando, la puerta, del cielo, se te abrió, y de la nada, Dios, te ha llevado, a tenerlo todo, y de donde, nadie, te veía, Dios, te sacó, y te puso, en gracia, que más, te puede encantar, a ti, cuando, tú sabes, que el favor, de Dios, te ha traído, hasta aquí, cuando, tú sabes, que tú, no calificabas, cuando, tú sabes, que no había, forma, de tu poder, llegar, cuando, tú sabes, que no había, recursos, cuando, tú sabes, que ni la misma gente, que estaba, al lado tuyo, daba nada, por tu depósito, pero, el cielo, te miró, te posicionó, te dio nombre, no hay nada, en la tierra, que te impresione, más, porque, cuando, el cielo, habla, y se abre, a mi favor, tengo, acceso, para, recibir, a todo, lo que Dios, desató, para mí, cuando, camino, bajo cielos, abiertos, la naturaleza, obedece, a lo que, sale, de tu boca, por el poder, de Dios, quien, camina, bajo cielos, abierto, tiene, respaldo, de Dios, por eso, yo quiero, decirte, iglesia, en esta noche, no importa, si la tierra, no apoya, el proyecto, de Dios, sobre ti, cuando, caminas, bajo cielos, abierto, cuentas, con el respaldo, de Dios, cuando, camina, bajo cielos, abierto, nadie, te puede matar, antes del cumplimiento, de tu propósito, cuando, Jesús, se le abrió el cielo, empezó su ministerio, y al empezar su ministerio, vio el respaldo, del Padre, donde quiera, que se movía, la garantía, en tu llamado, será el respaldo, de Dios, en todo lo que hagas, yo voy a estar contigo, iglesia, a donde quiera, que vayas, él le dijo, cuando sué, como estuve, con Moisés, estaré contigo, y yo quiero, le llamar a la atención, de aquí, que ha pagado, el precio, que se ha sometido, que ha vivido, una vida alineada, adiosa, él te dice, mi respaldo, es tu garantía, iglesia, mi respaldo, es tu garantía, cuando yo abro, nadie cierra, cuando yo cierro, nadie abre, yo soy el Dios, de la plata, yo soy el Dios, del oro, yo soy el Dios, que quita, yo soy el Dios, que pone, yo soy el Dios, que manda, yo soy el Dios, que gobierna, yo soy el Dios, de esta casa, yo soy el Dios, de este ministerio, yo soy el Dios, de este lugar, y yo no sé, cuáles son los proyectos, remasos, tan avanzada, pero yo veo, un espacio pequeño, para lo que viene, y ahorita, cuando llegué aquí, vive Jehová, que en su presencia, estamos, y me senté ahí, sentí la brisa fuerte, del Espíritu Santo, y cuando cerré los ojos, y oré en esa silla, yo podía ver, aleluya, líderes, apóstoles, yo podía ver, camiones, cargados, camiones cargados, con materiales, que tienen que ver, con lo nuevo, de Dios, para esta casa, dice el Señor, mi respaldo, es su garantía, y van a ser, edificio, y cante, para la manada, que yo traigo, van a ser, hay alguien, que celebra aquí, van a ser, edificio, senda maya, van a ser, edificio, gigante, yo podía ver, materiales, de construcción, dice el Jehová, pidan que yo pago, pidan que yo pago, pidan que yo pago, pidan que yo pago, no importa, si la visión, es grande, yo soy, más grande, yo soy, más grande, yo soy, más grande, yo soy, el dueño, de esta casa, yo soy, el dueño, de esta casa, yo soy, yo soy, el dueño, yo soy, el dueño, pidan que está a tu lado, agárrate bien, porque aquí hay garantía, de Dios, remajate, y anamagua, agárrate bien, porque cuando hay garantía, los emisarios, no pueden tomar el territorio, cuando hay garantía, de Dios, están bajo cielos abiertos, y el respaldo, es la garantía, yo soy el dios, que puse el nombre, yo soy el dios, que me le reveló, a tus enemigos, yo soy el dios, que atemoriza, que atemoriza el sueño, de Herodes, mi respaldo, es la garantía, de esta casa, mi respaldo, es la garantía, de esta casa, esa es la palabra, que siento, mi respaldo, es la garantía, el respaldo, del eterno, es la garantía, no importa, donde se extienda, no importa, donde se extienda, porque la tierra, que es vertir, donde quiera, que la tire, produce, la tierra, que es vertir, la semilla, que es vertir, donde quiera, que la tire, produce, yo veo hijos, que producen, yo veo hijos, que producen, que están conectados, al árbol correcto, yo me oigo que producen yo amaso le bajan seta yoma seta y coco seta amaso re que toma cae seta andala amasa ángeles, ángeles ángeles amasanta aquí va mi respaldo es la garantía no hay muerte sin la culminación de propósito hay gente cercanas aquí no todos pero hay cercanos que saben de bombardeos cardíacos amas que han llegado a este ministerio y en momentos veo y siento por el espíritu que hay gente que se tiró con propósitos fuertes a favor de la visión porque había amenazas gente que se tiró y dijo yo más lo que tú dijiste lo que tú desataste yo veo gente que ayunó fuerte gente que estuvo de barriga gente que hizo oraciones específicas y sabe lo que le dice el Señor en esta noche no hay muerte sin cumplimiento de propósito no hay muerte sin cumplimiento de propósito nadie puede enterrar nadie puede enterrar lo de Dios porque en esta casa se cumple lo que se cumplió en los hijos de Israel que mientras más los oprimían más se multiplicaban y crecían viene multiplicación porque llegó la hora 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 dice Señor toda siembra que se dio desde este altar yo traigo retribución y no hablo de siembra económica porque hay gente que siembra dinero pero no siembra el corazón hay gente que siembra dinero pero no siembra su depósito hay gente que siembra dinero pero no siembra formación hay gente que siembra dinero pero no le importa tu depósito hay gente que siembra dinero pero persigue cuando se da cuenta que aquel que formó Dios está haciendo cosas con ellos por cuanto ha sabido apóstol sembrar y ver destino donde la gente ve ruina yo veo un hombre que ve destino donde la gente ve ruina yo veo un hombre que ve sin que los demás vean yo veo un hombre que pone cuando el sistema quita yo veo un hombre que dice yo veo un hombre que se entierra por lo de Dios y Dios dice no hay ninguna siembra porque es como si fuera una línea de discípulos una línea de discípulos y el Espíritu Santo va ordenando porque el alimento no es igual para todos y hay un discernimiento tan fino en este hombre de Dios que ha sabido identificar que alimento es para cada discípulo por cuanto no te gusta ser visto eso no te interesa por cuanto ha sabido ser como Mardoqueo Mardoqueo le daba instrucción a Estel para que ella pudiera estar al frente dice el Señor hay mucha gente que estarán al frente porque yo te he puesto detrás pero dice el Espíritu de Dios no habrá uno del cuarcho no te retribucha no habrá uno del cuarcho no te retribucha viene 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 cargado los cuervos vienen cargados los camellos los camellos vienen cargados hay alguien que celebra vienen camellos cargados vienen camellos cargados a favor de este hombre por cuanto has pedido para mi casa por cuanto te has desprendido para lo mío y para los míos yo me complaceré en desprenderme para ti amazón dice el Señor hay una temporada de gracia que lo que desate tu boca será hecho que lo que desate su boca será hecho que lo que desate su boca será hecho porque has entendido el principio de Jesús Jesús hacía milagros Jesús sanaba a los enfermos Jesús le daba al necesitado y cuando iban a donde eres decía óyeme bien no le digas a nadie lo que yo hice ve donde el sacerdote y paga la ofrenda y no le digas a nadie lo que yo hice pero dice la Biblia que aunque Jesús no quería ser visto más adelante dice que su fama se difundía por toda la tierra y dice el Señor viene un tiempo de fama promoción y exhibición de tu nombre de tu ministerio no por ti sino por mi obra en ti porque los íntegros serán exaltados delante de Dios alguien puede aplaudir aquí esta noche haga así conmigo haga así conmigo yo recojo toda la cosecha que Dios ha dicho que viene para esta casa yo recojo toda la cosecha que Dios ha dicho que le pertenece a esta casa porque estamos bajo cielos abiertos y cuando hay cielos abiertos hay multiplicación hay multiplicación o remazanda la harina no escaseará el aceite se desbordará porque ha venido un tiempo de manifestación de Dios de tu boca saldrá sabiduría remazanda remazanda venga acá hombre Dios de tu boca saldrá sabiduría revelación del rollo remazanda yo pongo mis palabras sobre tu boca y la sabiduría que has pedido al Espíritu de Dios el rollo de su palabra se revelará sobre ti hablarás con denuedo dice el Señor no hay reversa porque te posicioné en el lugar correcto y a la hora correcta hablarás con fundamento mi palabra y mi sabiduría será sobre ti dice el Señor deja que otros corran tú vas a ir a mi velocidad deja que otros corran yo soy el que te llevo no interrumpas no interrumpas lo que estoy haciendo contigo Dios va y cuando será yo va pero estoy sometido a tu voluntad padre pero yo sé de gente que no está íntegro pero yo sé de gente que no está íntegro y está por aquí está por allá dice el Señor tranquilo que tiempo y ocasión hay para todos te he enseñado el sometimiento dice el Señor hay un tiempo precicado para ti hay un tiempo determinado para ti pero te estoy fundamentando en mi palabra porque no puedo entregar altura aquel que todavía no ha completado el siglo del proceso estoy trabajando sobre la rueda no salga de mis manos porque yo soy el alfarero y tú oraste y me dijiste haz como tú quieras ama y yo soy el que estoy yo desbaraté la vasija porque a ti te desbarataron muchachos yo desbaraté la vasija y le estoy haciendo una nueva conforme mejor me parezca y de repente y de repente lo hará el eterno y el fundamento será mi palabra dice el Señor el fundamento será mi palabra hay mucha gente aquí en la fila de Dios hay mucha gente en la fila de Dios y Dios te dice no salgas de la fila aunque en momentos te quieras impacentar no salgas de la fila porque va a llegar tu turno el problema es que hay mucha gente que está saliendo calburada y Dios dice la generación que yo saco de este lugar es una generación con fundamento es una generación con fundamento que no irá calburada porque lo que se saca calburado se pudre y se desvanece en el camino pero yo levanto una generación firme con un fundamento sólido que sabrá interpretar el sonido de Dios y sabrá mantenerse en medio de la prueba dice el Señor lo que proviene de mi presencia yo lo guardo lo que proviene de mi presencia yo lo conservo lo que proviene de mi presencia yo lo mantengo y Dios no tiene compromiso con ningún hombre que no está dentro del propósito pero aquel que está dentro del propósito y ha entendido el diseño de Dios con él Dios tiene compromiso con él y yo no sé pero el Señor dice yo vengo cambiándote de posición mujer y yo soy el que te saco de atrás y yo te voy a poner delante yo soy el que te voy a poner delante porque yo te estoy llamando hacia el altar Ana estaba triste y dice la Biblia que no comía porque ella no entendía que la molestia y el ataque de Penina era permitido por Dios para que se le abrieran los ojos del propósito que ella cargaba se le abrieran los ojos de lo que ella tenía dentro de sí el Señor te dice tú no eres lo que esa situación te ha querido dar a entender que tú eres tú eres lo que yo quiero sacar de ti en medio de esa situación no calles tu boca porque hay espada afilada sobre ti y eres una guerrera que el proceso ha querido silenciar pero dice el Señor yo te saco de esa posición y de ese letargo y de ese silencio y te pongo pies firmes para que puedas ver revelado el propósito por el cual yo lo permito de esa conflicts el propósito que el proceso en la escena y de ese aspecto en la escena que la vida con la escena y de esa manera que la vida que el proceso se salga Amén. 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 Están abiertos. Están abiertos. Están abiertos. Están abiertos. Están abiertos. Están abiertos. Todo cielo de bronce que limitaba la manifestación. Del Espíritu de Dios. Se abre. 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 Dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte La palabra de Dios establece que el que viene a él, él no lo echa fuera A veces decimos yo tengo cosas que resolver, tengo cosas que hacer, hay situaciones que tienen que primero alinearse Pero él dijo vengan a mí con todas sus cargas que yo lo voy a hacer descansar No hay seguridad fuera de Jesús Y en esta noche ustedes fueron convocados más que por la persona que les invitó Por el Espíritu de Dios a estar en esta reunión espiritual Y hoy ustedes van a recibir la invitación más grande, más especial, más poderosa Ustedes puedan recibir en toda su vida Él dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno viene, entra, toca la puerta Yo voy a cenar con él y él conmigo En esta noche ustedes quisieran pasar de muerte a vida Y decirle que sí a Jesús Denle un aplauso al Señor por ella que era Jesús No pero denle un aplauso con vida que esto es una victoria ¿Qué quiere decir con Jesús esta noche? Nosotros estamos aquí reunidos adorando a Dios Celebrando esa fiesta del Espíritu Pero no se sabe qué puede pasar cuando salgamos de aquí Y solamente hay seguridad para el hombre en Dios Tú eres un jovencito pero tú sabes que no hay edad para que la vida, la muerte, los incidentes nos sorprendan Y esto no es causa de susto ni de miedo Sino de una realidad que se puede manifestar en cualquier momento en la vida del hombre Así es que reconsidera la decisión de decirle que sí a Jesús Porque hay un alma tuya que necesita ser salvada Piénsalo ahí en lo que yo oro por ella Levanta tus manos, mujer de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!